La mañana de este martes arribaron a la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, en Veracruz, los cerca de 13 restos humanos hallados dentro de congeladores en dos casas de seguridad en Poza Rica. El gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, afirmó que será la Fiscalía del Estado la encargada de confirmar la cantidad de cuerpos y sus identidades. La Fiscalía es la que va a determinar cuántos son exactamente. Como ayer lo dijo la fiscal, tiene que hacerse con base en los estudios forenses que ellos realizan. Como ustedes saben, hubo seis detenidos. Tenemos ya más datos sobre los presuntos responsables. Decirle a los pozarricenses que estén tranquilos que vamos a reforzar la seguridad. Sabemos todos que se trata de una disputa entre grupos delictivos.